hola qué tal bienvenido bienvenida a mi canal bienvenido bienvenida a te pinto music gracias por estar acá gracias por estar viendo este vídeo y gracias por votar por el tema de la semana dentro de esta serie que estamos haciendo de armonía en los modos de la escala mayor armonía modal tonal en los modos de la escala mayor hoy día nos toca hablar del modo eólico el modo eólico es una escala menor natural es lo mismo que una escala menor natural menor natural y eólico son simplemente dos nombres diferentes para lo mismo una escala menor natural como bien sabemos un modo eólico como bien sabemos es el sexto modo de una escala mayor entonces si yo tomo por ejemplo mi bemol mayor pero en modo 6 o sea que su nota más importante no sea mi bemol sino su sexto grado en la nota 2 obtengo una escala menor natural o eólica en lo mismo entonces el spelling de esta escala 1 2 bemol 3 4 5 bemol 6 bemol 7 1 y es otra vez una escala menor natural es una escala menor natural es una escala eólica es lo mismo pero entonces modalmente como la utilizamos es una escala menor es una escala menor con que la voy a comparar desde un punto de vista de armonía modal a tonal armonía de color modal se compara la escala eólica se compara con la escala dórica entonces la diferencia de su sonido característico es este sexto grado dentro de un color modal dentro de de armonía de color modal este color es un color eólico este es el color del modo eólico sin embargo desde un punto de vista tonal no funciona así un acorde una armonía modal tonal tiene que ser estable el acorde uno tiene que sentirse estable y esto lo hace demasiado inestable demasiado disonante entonces no se suele trabajar así con la en la armonía modal tonal el modo eólico yo para trabajar armonía modal tonal en modo eólico comparo el modo eólico con el modo menor de qué estoy hablando el modo menor lo que conocemos como un modo menor es una combinación de tres escalas la escala menor natural la escala menor armónica y la escala menor melódica la escala menor armónica y melódica para que el modo menor tenga una sensible ahí está mi sensible ahí está mi sensible esto es menor y también la consecuencia es la escala menor melódica no como funciona el modo menor que tiene tres escalas la escala menor natural que es la base de todo pero también menor armónica y menor melódica que son las que son las que hacen que el acorde el modo menor tenga esta sensible en cambio en modo eólico solamente trabajo las notas sola y exclusivamente de la escala menor natural jamás voy a tener sensible mira mi modo menor o mi escala la escala no va a tener esto sino esto este bemol siete esa es la diferencia desde un punto de vista tonal entre el modo menor y el modo eólico y ese movimiento uno bemol siete uno melódicamente hablando es bien importante para el modo eólico entonces desde un punto de vista tonal la nota característica del modo eólico es el grado bemol siete y una melodía en modo eólico va a evitar a toda costa una sensible no podemos escuchar cosas como esta sin armonía no podemos escuchar cosas como esta sin armonía eso es menor tengo una sensible en cambio eólico vamos a escuchar algo siempre el grado bemol siete esa es la nota característica del modo eólico entonces ok armónicamente tenemos el acorde uno es una triada menor el acorde dos es una triada disminuida el acorde tres o bemol tres es una triada mayor el acorde cuatro es una triada menor el acorde cinco es una triada menor el acorde bemol seis es una triada mayor y el acorde bemol siete es otra triada mayor entonces ahí están los acordes cadenciales desde un punto de vista tonal del modo eólico son entonces los acordes que tienen la nota característica que sería en este caso el cinco menor y el bemol siete cualquiera de esos dos movimientos cinco séptimos todavía uno menor cinco menor uno menor cinco menor eso es bien eólico o bemol siete vamos a probar también esos dos acordes son los acordes cadenciales del modo eólico podríamos escuchar cosas como el acorde cuatro pero ese cinco tiene que ser menor estoy tocando uno menor cinco menor cuatro menor cinco menor uno menor o menor uno menor si fuera menor si fuera modo menor escucharíamos algo como eso ni mejor ni peor simplemente diferente el color modal menos acordes menos movimientos menos notas o menor tiene más notas porque menor armónica menor melódica en cambio por ejemplo estoy tocando uno menor menor bemol siete bemol seis bemol siete otra vez cinco menor y así funciona en armonía en modo en modo eólico por ejemplo uno menor cinco menor bemol seis bemol siete también de hecho una de las progresiones que yo llamo una de las viejas confiables en modo menor en realidad está en modo eólico que es uno menor bemol seis bemol tres bemol siete si has visto mi video de las viejas confiables vas a ver que esta es la primera vieja confiable que hemos trabajado en el modo menor en realidad esa vieja confiable es ególica está en el modo eólico solo vimos acordes del modo menor pero no tenemos nunca jamás una sensible esto por ejemplo esto es lo que lo hace menor no eólico ok la cadencia eólica podría ser un movimiento bemol seis bemol siete uno eso es bien común en el modo eólico bemol seis bemol siete uno por ejemplo esa canción que estoy seguro que es reconocido está utilizando la cadencia eólica el acorde disminuido del acorde dos no se suele utilizar en el modo eólico como en toda la armonía modal los acordes disminuidos casi no se utilizan son rarísimos son demasiado inestables entonces no le podemos poner séptimas a todos los acordes del modo eólico por supuesto que podemos ponerle séptimas el acorde uno su séptima es menor entonces normal funciona el acorde dos no lo utilizamos entonces no lo vemos el acorde bemol tres que es la relativa mayor séptima mayor a ver probando uno menor bemol tres a ver cuatro sería menos siete cinco cinco menor tiene una séptima menor hizo un acorde interesante y bonito ahí está mi cinco menor con séptima menor siete mi bemol seis tiene una séptima mayor por ejemplo acabo de tocar bemol seis mayor siete cinco menor siete uno menor triada porque quiero que sea más tarde el acorde bemol siete su séptima es menor es un acorde dominante entonces es mejor que ese acorde no tenga séptima es mejor que lo utilicemos como una triada como una triada nomás el bemol seis si pero este es el bemol siete esta séptima es demasiado disonante tiene demasiada dirección hacia otro lado no a donde yo quiero que resuelva hacia el hacia el acorde uno entonces que tal dentro de una cadencia ólica podemos ponerle séptimas también el bemol seis al bemol siete mejor no y al uno menor si y podemos cambiar ese bemol siete por el otro cadencial por el cinco menor que tal eso me gustó bemol seis mayor siete cinco menor y uno menor entonces que tal el modo eólico es muy común ahorita en la música popular vas a escuchar mucho reggaeton mucho Justin Bieber este tema Yomi de Justin Bieber por ejemplo está en modo eólico muchísimo rock muchísimo 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 música popular está utiliza el modo eólico bastante entonces después de haber escuchado estas progresiones estoy seguro que vas a aprender a identificar muchísimo mejor las canciones los temas o los fragmentos que están en modo eólico que tal espero que este video te haya gustado gracias 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 por haber votado por el tema de la semana acuérdate que siempre estamos votando en mi cuenta de instagram como te pinto music me puedes encontrar ahí suscríbete al canal si no lo has hecho ya por favor déjame un like nos vemos por acá muy 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 pronto chao 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 chao